Hola amigos, les voy a enseñar en este arreglo que hice como arreglé estas fotos con el mismo relleno que trae el tapo y le puse media suela de goma para el amigo que me pidió como se hace, aquí les va el video hola amigos, llegó este trabajo, es un cambio de tapilla vamos a mostrar como lo va a hacer esto viene así, para que tengan una idea, a veces viene completo ahora vienen dos partes, esto no se pierda porque ustedes tienen que cortarlo si esto lo calientan para sacarlo, les va a ser más blando el recorte este porque el plástico está caliente, se entipió con la máquina, con el aire caliente entonces lo pueden trabajar con la cuchilla esto tienen que meterlo en los espacios que están así, ahuacados cuando les salga un trabajo así, ya saben lo que tienen que hacer esto ya está lijado, lo vamos a probar ahora vamos a aplicar a Gorex, de cualquier marca estas piezas vuelven a su lugar, de donde salieron con el martillo lo vamos a empujar hacia adentro así no tienen que estar haciendo lo de relleno nuevo y esta base es firme y plástica y de plástico, no se les va a salir así no la van a perder ahí está puesta la pieza ahí ya tenemos solucionado el problema de los agujeros que tenía esto quedó parejito entonces una tapilla como esta se puede volver a ocupar tiene que estar calientita para que la puedan cortar aparte de este trabajo me pidieron que se hiciera media suela de goma por ahí me llegó un mensaje quieren ver como la hago aquí les voy a mostrarlo se hace así se marca esto no tiene que quedar radiado para allá tiene que tener una forma no borremos las marcas de esto porque a veces a la gente le interesa eso para que no tapemos esa parte no se hace tan corta y tampoco muy larga ahí esto les va a sobrar después un poco pero hagan una marca con un lápiz y amarrar con el cuchillo hasta aquí tiene que llegar el pulido hay que lijar todo eso hay que lijar de nuevo el taco acá con el otro molde que tienen cortan la tapilla después la cortamos por ponerla en la otra bota esto se lija porque viene con una capa brillosa que no pega el pegamento tiene que quedar lijado todo eso y ahí vamos a aplicar el pegamento ahora que están lijadas las piezas hay que aplicar el pegamento así se va haciendo esta reparación después tienen que esparcir esto esperar unos 20 minutos calentar las piezas y pegarlas tienen que tener una pata de fierro para martillar esto o le ponen una horma dentro también le sirve así para los que me están aprendiendo y para la persona que me preguntó esto así se va haciendo luego seguimos con la tapilla después de pasar los 20 minutos pegamos esta suena y la recortamos y la recortamos para mostrar como queda bien parejito todo esto así sería el arreglo vamos a esperar unos 20 minutos vamos a esperar unos 20 minutos ya tenemos seco el material está calentito esto cuando está así calentito está suflando es más flexible se corta más fácil y se aferra mal al pegamento así tibio y pegamos la tapilla después empezamos a pegar desde ahí después empezamos a pegar si ustedes no saben pegar bien cuando estés sin pegamento pueden marcar donde llega la suela entonces ya van a tener una idea para acercarse porque después les puede quedar corrido hacia adelante cuando quedan muy justas estas cosas quedan corrida y no les alcanza aquí no porque esto es más chico y esto es más grande tiran van tirando de a poco y van empujando hasta se ven que no queden espacios con aire adentro ya tienen todo pegado y martillado esto ahora hay que recortarlo esto es más delgadito pueden hacer un puro corte con cuidado se empuja y se va cortando parejo esto de igual forma la tapilla aquí viene la otra parte aquí viene la otra parte y así les va a quedar ahora falta la pulida de la máquina y pintar la orilla y estaría listo para la entrega esto están listas las medias suelas de goma con tapillas están listas para la entrega y y y y y y y